Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los lanzamientos del mes de octubre, uno de esos meses que ya gusta de estar en esta industria porque las listas de lanzamientos son larguísimas, la variedad es increíble y tenemos a Juret María Semperé para comentarlo conmigo, con Xavier Robles, que ya salgo poco y algunos quizás ya no saben ni quién soy. Pero José, ¿cómo va la cosa? Pues va bien y como dices, bastante animado porque tras unos cuantos meses que habían sido calmaditos, con poco lanzamiento, con poca cosita, este mes de octubre viene cargado, cargado y con bastantes juegos interesantes así que va a ser un vídeo de los guapos. Pero antes, si quieres, como supongo que la mayoría, alguno de estos juegos o cualquiera de los que haya salido prácticamente toda la historia desde que llevamos haciendo el programa, tienes un concurso aquí en la descripción donde Instant Gaming, nuestra plataforma amiga y de confianza, te regala el juego que elijas de todo el catálogo que tengan y ya está, sin más ataduras. Muy fácil, muy sencillo, así que os animamos a participar. Igual que también abajo en la descripción tenéis toda la lista de los juegos que salen este mes con enlaces a sus respectivos trailers y el descuento también de algunos juegos que en Instant Gaming pues ya sabéis que están a mitad de precio, 60-70% de descuento y que también os animamos a que algunos pues si los queréis sacar más baratos, posiblemente si miráis en Instant Gaming, los tendréis mejor. Pero vamos a empezar con el juego que salió ya el 1 de octubre, a pesar de que si habías comprado la edición Ultimate, habías podido jugar en septiembre y es FIFA 22 para todas las plataformas habidas y por haber. Sí, la nueva entrega, la entrega anual de FIFA, del juego de fútbol de Electronic Arts, de EA Sports una edición que este año viene con, en las versiones de nueva generación y de Stadia porque sorprendentemente PC se queda fuera, viene con esta nueva tecnología Hyper Motion con más animaciones, con inteligencia artificial, bla 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 bueno, es un poco el FIFA que conocemos de siempre sí que la verdad, yo por lo que he jugado, creo que este año sí que mejora especialmente a nivel de modos de juego, el modo carrera está mejor, el modo clubes pro está mejor y a nivel jugable, pues sigue siendo FIFA, a pesar de que yo personalmente pues que le he notado mejoras en la física del balón creo que el ritmo de los partidos es un poco más lento y está mejor no sé, creo que es un juego que, bueno, ya sabemos perfectamente lo que esperar de él sabemos pues que Ultimate Team va a ser lo más jugado y que también es el modo polémico por el tema de las microtransacciones que aquí van a saco, pero para quien quiera un juego de fútbol y especialmente viendo cómo ha salido el eFootball de Konami pues no hay mucha más alternativa, la verdad Yo estoy ya en segunda división, así que... ¿Segunda ya? Ya me pillarás No te voy a pillar, además a ti te salen hasta Neymar Neymar es tú, es que no puede ser, así no se puede competir Pero bueno, procedamos con un juego de ciencia ficción que se llama Phoenix Point Behemoth Edition para Play 4 y para One Sí, es la versión completa porque lleva los cuatro DLCs y alguna mejora para consolas de Phoenix Point que es un juego creado por Julian Golov, es el creador del XCOM original de los 90 Es un XCOM, es un juego de estrategia por turnos en el cual hay que, bueno, liberar al planeta Tierra una invasión y es que es un XCOM, o sea, es que no hay otra forma de llamarlo, que no sea que esto es un derivado de XCOM así que los que os guste ese tipo de juego de estrategia, que no sois pocos y entre los cuales me incluyo pues es una opción a tener en cuenta, a pesar de que sí que es verdad que cuando salió en PC le quedaron unas cuantas aristas por pulir veremos que si con esta edición completa pues han conseguido arreglarlo y hacer un juego que esté pues a la altura del clásico juego de estrategia por turnos El día 5 de octubre es uno de esos días donde salen muchas cosas, por algunas, como decimos siempre cuando hay meses así tan llenos pasaremos un poco de puntillas pero el día 5 sale un juego importante que es Alan Wake Remastered Sí, tras mucho tiempo porque creo que ya hace más de una década que salió Alan Wake en 360 ahora se estrena por primera vez en consolas Playstation, esta nueva versión mejorada y remasterizada pues también llega a Series X, a One y a PC, aparte de las consolas de Sony pero yo creo que es una oportunidad fantástica para recuperar un juego que la verdad es que ya estaba bastante bien mezclaba muy bien elementos de terror, de intriga, con aventura un sistema de combate muy original con aquellas esquivas el uso del tema de la luz para derrotar a las sombras y poder atacar a los enemigos es un juego que si no lo jugasteis en su momento yo lo recomiendo muchísimo un juego que estaba muy bien, precursor de otras cosas que han habido después como control y veremos pues la remasterización hasta qué punto llega y cómo lo pone al día a nivel visual a un juego que ya en su época se veía de lujo la verdad El día 5 sale también un juego de la Segunda Guerra Mundial que se llama Hell Let Loose para la nueva generación Sí, un multijugador ambientado en la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente occidental como oriental y un juego pues que distribuye Team 17 que visualmente no está nada mal pero que sí que es verdad que parece bastante derivativo y que había salido anteriormente en PC donde dejó una recepción un poco tibia digamos que no estaba mal pero tampoco estaba especialmente bien así que bueno, versión para consolas de un juego que tampoco hizo mucho ruido en su momento Y ojo a Jet The Far Shore que es bien bonito, José Sí, es el nuevo juego de Super Brothers que es el estudio que había creado Sword and Sorcery que es este juego que se inició primero en iPad, fue uno de los primeros juegos que aprovecharon Fantástico, un juego Sí, un juego que estaba muy bien, la tableta de Apple y que bueno, ahora hacen un juego que es para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC que a mí me recuerda bastante, es un juego de ciencia ficción, de aventura, narrativa, etc. y que me parece un poco como el journey en el espacio, por lo que se ve así que igual lo quieres seguir de cerca porque creo que puede ser una piel a seguir en cuenta y que desde luego, viniendo de donde viene la gente de Super Brothers creo que puede ser un melocotonazo Melocotonazo, perdón Día 5 también sale Nickelodeon All Stars Brawl que como su nombre indica, se parece mucho a Super Smash Sí, es un Super Smash Bros pero con personajes y con escenarios de series de la carrera de Nickelodeon como puede ser Pop Esponja, Tortugas Ninja, Rook Rats, etc. Básicamente pues es un juego yo creo especialmente destinado pues a los jóvenes de la casa y que seguramente pues no será tan profundo como un Smash pero seguramente sí que será bastante divertido Y ahora bajamos al infierno porque en PC tendremos Sucubus Sí, es un juego que como bien dices tú es un juego de acción en primera persona que se ambienta en el infierno en el cual controlamos a una Sucubus y que bueno, aparte la peculiaridad que tiene es que es un juego pues eso con una ambientación así como muy llamativa, con muchísimo gore y viene de los creadores de Agony que es un juego que se publicó hace unos años que también se ambientaba en el infierno y también tenía el gore pues como uno de sus elementos más característicos No salió muy bien entonces Agony es un juego que la verdad que no estaba demasiado bien Veremos si con Sucubus pues han conseguido aprender y ya retoman un poco el camino a seguir aunque sea para ir al infierno Y uno de los que no se pierden una generación de consolas o cada cierto tiempo vemos por aquí es Super Monkey Ball en esta ocasión con Banana Manía llega para todas las plataformas también el día 5 Sí, es un juego que con nuevos gráficos con mejoras visuales, etcétera le recoge niveles del primer Super Monkey Ball del segundo y del tercero que no era, o sea, Super Monkey Ball 1, 2 y el 3 que tenía otro nombre ahora no recuerdo cuál era y un juego, la verdad desarrollado por los creadores de Yakuza que esto también es peculiar pero que si no lo habéis jugado lo recomiendo muchísimo porque es un juego de plataformas, carreras la verdad que muy divertido con muchísima personalidad súper divertido para jugar en compañía con algunos amigos y en esta edición Banana Manía que además viene con varios minijuegos creo que son hasta 12 para ampliar un poco la duración y eso, el disfrute en compañía, en casa con nuestros amigos También tenemos el día 5 Bagrus de Riven Realms que tiene una premisa curiosa es como un juego, un RPG de estos jarcoletas ambientado en una Roma post-apocalíptica Sí, como dices tú la ambientación es quizás su aspecto más destacado es un juego de estrategia por turnos independiente ha ganado un montón de premios en diferentes tertámenes así que para quien le interese pues una opción menos mainstream puede ser uno de los juegos a seguir de cerca en octubre Y ojo al lanzamiento del día 7, José porque Blade of Darkness es el Blade of Darkness de antaño Sí, es una versión mejorada para ordenadores modernos con lo cual se puede ver en monitores panorámicos con monitores 4K han retocado un poco la interfaz, etc. The Blade of Darkness que yo creo que es uno de los grandes clásicos y uno de los juegos más destacados que se han hecho en nuestro país lo hizo Rebel Act Studios y que se considera a día de hoy como uno de los precursores de los Souls que poca broma pero ya os digo que es un juego que sí que es verdad que pese a que lo han arreglado un poquito para los sistemas modernos se va a ver desfasado pero que merece la pena probar porque es uno de los juegos que ves que son muy influyentes posteriormente y un juego sobre todo en nuestro país que está francamente bien, la verdad Recuerdo perfectamente cuando salió cuando me lo compré escuchando programas de radio leyendo revistas con el lanzamiento de este juego y bueno, tenía sus problemas técnicos pero es uno de estos juegos que sí que efectivamente a mí me marcaron bastante Sí, sí, sí y que sí, efectivamente os lo recomiendo Tenemos, ya hemos hablado de FIFA 22 como uno de los lanzamientos del mes de Jet también otro de los más importantes pero tenemos el día 7 el retorno de Ubisoft que hacía tiempo que no volvía con un gran título y Far Cry 6 yo veo cierta expectación y ganas de probarlo en nueva generación Sí, es un juego que la verdad que siempre ha sacado bastante partido de las plataformas en las que se ha publicado es una de las franquicias yo creo que donde más claramente puedes saber a qué atenerte cuando vas hacia ella a pesar de que si bien no puedo decir demasiado al respecto porque todavía hay embargos de por medio Far Cry 6 es un poco más distinto dentro de lo que cabe de lo que de lo que hubiéramos esperado un juego que como decíamos superproducción de Ubisoft es un juego que tiene como uno de esos aspectos más destacados pues la participación de Giancarlo Espósito me parece que se llama el actor que era uno de los malos de Breaking Bad y que aquí hace el papel de villano y como sabéis un juego pues con un mundo abierto muy grande con montones de horas montones de misiones típico juego Ubisoft que nos puede tener pues unas cuantas semanas entretenido con una opción en este caso con un shooter en primera persona bastante apañado y el día 8 sale la Nintendo Switch OLED el hardware nuevo de Nintendo con esta pantalla mejorada y hay dos juegos que acompañan el lanzamiento uno de ellos es el importante Metroid Dread sí es la quinta entrega de la saga principal porque Metroid Prime realmente es un spin-off es un juego que además está realizado en España lo ha creado Mercury Steam que ya son los que crearon el Metroid Samus Returns y bueno un título que que eso a pesar de que no es para vender per se la la Nintendo Switch OLED pues sí que parece que tiene que realizar un poquito un poquito esa función yo creo que es un juego que promete bastante las previews han dejado muy buen sabor de boca incluso mejor de lo que mucha gente esperaba y yo creo que este puede ser seguramente mi juego del mes porque la verdad que tiene muy buena pinta creo que han conseguido pulir las cosas que no funcionaban en Samus Returns y tiene una auténtica pintaza este Metroid Dread y también le acompaña este lanzamiento de la Switch OLED el Tetris Effect Connected que ya lo hemos probado en otras plataformas pero que no por ello deja de ser interesante es un juego yo le he echado muchas horas está guapísimo y que es un Tetris que básicamente juegas mucho con la música con los visuales casi una experiencia sinestésica sí, típico juego está diseñado o está creado por el estudio de Tetsuya Mizuguchi que es el creador de los Luminis etcétera que también son juegos que mezclan puzzles con música con el ritmo con este aspecto visual como de neones tan espectacular y tan llamativo y la verdad que Tetris Effect yo creo Connected si no lo habéis jugado en Playstation en Xbox o en PC donde se había publicado anteriormente yo lo pillaría para Switch porque de verdad que es un auténtico juegazo de esos que enganchan y de esos que siempre apetece tener en la consola para jugar alguna partida de vez en cuando siempre no sabes cuánto te puede arreglar un poco un momento así distraído echar una partida con Tetris así que échale un ojo porque de verdad que está muy bien y otro de los que podrían llegar a ser candidatos a juegos del mes para muchos ya probamos hace poco una versión alfa es Back 4 Blood esta especie de Left 4 Dead pero bueno cambiando algunos ingredientes poquitos ingredientes realmente podría pasar por un Left 4 Dead viene de los mismos creadores realmente y como decías pudimos arreglar la alfa hace un par de meses si no me falla la memoria a mi la verdad que me gustó muchísimo se echaba de menos el tipo de experiencia Left 4 Dead pero también es verdad que hace eso y no hace mucho más no ha cambiado muchos elementos así que quien echara de menos la acción cooperativa de Left 4 Dead pues aquí en Back 4 Blood tiene una opción muy a tener en cuenta además es un juego que de estos de gran perfil que saldrá de lanzamiento en Game Pass así que yo recomiendo probarlo y tengo muchas ganas porque la verdad es que como decía la alfa me gustó un montón y otro de los grandes juegos de los últimos tiempos es Disco Elysium que llega a One y a Switch el día 12 este juego de rol con tanta conversación y tantos caminos posibles y donde uno pues define su personalidad a medida que va avanzando si es un auténtico juegazo yo creo que es uno de los mejores juegos del género del rol que se han publicado en los últimos años que si no lo habéis probado en otras plataformas os lo recomiendo para comprarlo en una de las nuevas que salen que son One y Switch a pesar de que sí que es verdad que en el caso de Switch lo único sí que me esperaría ver análisis o cuando haya salido el juego para ver el tema del tamaño del texto porque como dices hay muchísimo texto es muy importante y para ver qué tal lo han calibrado precisamente en la pantalla de Switch pero si eso funciona tiraros de cabeza porque es un auténtico juegazo y de lo mejor que podéis comparar ahora mismo y vamos a la realidad virtual porque Long Echo 2 nos vuelve al espacio en ese género que parece que la VR le tiene tanto apego sí además Long Echo yo creo que ha sido uno de los juegos que mejor ha aprovechado la realidad virtual ya sabéis que es este juego ambientado en una estación espacial donde te impulsas en gravedad cero utilizando tus propios brazos contra las superficies etc es un juego que está súper bien visualmente tiene un trabajazo es como estar metido en una película en plan gravity y a esta secuela hay ganas porque como digo creo que son los juegos que mejor han aprovechado los dispositivos de realidad virtual y con esta secuela pues a ver qué sorpresas nos aguardan y qué nuevos ases en la manga se han sacado los desarrolladores y llegan con solas también un MMORPG que ya habíamos podido probar en PC que es Black Desert Online sí es un un MMORPG coreano se ha visto ya en varias plataformas lleva funcionando desde 2015 si no me falla la memoria ahora llega a las consolas de nueva generación y bueno si no estáis enganchados ya a cosas como Final Fantasy XIV como The Elder Scrolls Online que por cierto anunciaron hace un par de días que a partir de 2022 por fin estará localizado el castellano pero como digo si os atrae un poquito más esa estética anime o quizás ese rollo más asiático yo creo que Black Desert Online es una buena una muy buena opción a tener en cuenta como siempre también NHL vuelve con su edición de 2022 a consolas el día 14 sí la nueva edición del juego de hockey de Electronic Arts que quizás por la propia naturaleza del deporte pues quizás no tiene tanto ni tirón como el FIFA o como el Madden pero otra de esas sagas que funciona que a quien le guste el hockey sobre hielo no está nada mal y que bueno dentro del género deportivo pues también está bien tener cosas de que se salgan un poco de los deportes más mainstreamo conocidos aquí en Europa poco menos y nos queda mucha lista nos queda mucha lista vamos más o menos por la mitad y ahora es el turno de The Rift Breaker que sale el día 14 un juego con una estética un poco retro sí es un juego un poco peculiar es un juego que se ambienta en un planeta como al otro extremo de la de la Vía Láctea y que nuestro nuestro cometido es utilizando un traje de Mecha lo que tenemos que hacer es explorar un planeta para prepararlo para que se colonice más adelante y al mismo tiempo pues crear una una base e ir haciendo crecer el digamos esa base para que luego llegue la civilización humana y pueda colonizar el planeta la gracia que tiene es que a medida que vas creando esa base pues el planeta también reacciona contra lo que considera una fuerza invasora así que bueno tiene elementos de RPG elementos de exploración elementos de investigación y también elementos de creación de bases en una combinación un poco peculiar la verdad otra de las sagas que se resisten al olvido es Crisis Remastered Trilogy que llega a todas las consolas de nueva y antigua generación incluso Switch y a PC y es una entrega que tiene Crisis 1, 2 y 3 pues remasterizados sí, versiones puestas al día de uno de los shooters más conocidos de todos los tiempos yo creo que aquí llama sobre todo la atención de verlo en Switch porque ya sabéis que Crisis pues siempre había la broma aquella de si tu ordenador era capaz de mover Crisis ahora esto ya más o menos se ha conseguido ya con todas las plataformas actuales se puede pero es un juego que visualmente es muy espectacular que tiene una historia pues curiosa bastante de ciencia ficción estándar pero que no está no está todo mal tiene elementos bastante chulos como el tema del sigilo el camuflaje óptico etcétera con los poderes especiales del traje y si no lo habéis podido disfrutar hasta ahora pues el hecho de tener recopiladas las tres entregas es una buena opción para introducirse en el mundo de Crisis la verdad y ojo a este juego dirigen japonés Kimetsu no Yaiba porque gráficamente es bastante curiosito sí es un super fiel a la serie anime o la película anime oficial que es Demon Slayer en occidente de hecho este Kimetsu no Yaiba me parece que tiene como no sé cuántos récords en Japón porque lo petó a nivel de de recaudación la película de los tines japoneses es uno de los de los animes ahora más con más seguidores y es un juego desarrollado por CyberConnect2 que ya sabéis que es este estudio que suele trabajar pues también con Bandai Namco etcétera para adaptar animes como Dragon Ball o como Naruto así que yo creo que la fidelidad con la obra original está garantizada y un juego de acción pues que va dirigido sobre todo a los fans de esta nueva franquicia y el día 15 tenemos un juego que se llama The Good Life que sale para PC que si no me equivoco ya había uno que era un juego de estos bastante penosetes que era un simulador de la buena vida pero ahora tenemos creo que una propuesta distinta con el mismo nombre una propuesta bastante distinta y que puede ser precisamente la más rara y peculiar de este mes porque este es el nuevo juego de Swery del creador de Deadly Premonition y es una aventura en la cual encarnamos a una periodista inglesa que se traslada a un pueblo donde hay un misterio y ese misterio es que los habitantes de este pueblo cuando llega la noche se transforman en gatos y perros lo que pasa que además cuando llega también se produce un asesinato con lo cual es una aventura en la cual no solo debemos desentrayar el misterio de qué pasa con los perros y los gatos en este pueblo sino también con el del asesinato lo que pasa que viniendo de Swery que es un tío que como decíamos ha hecho Deadly Premonition o D4 yo creo que tendrá bastante más por debajo y será una cosa una cosa peculiar así que que veremos día 19 llega a Switch Dying Light Platinum Edition sí edición con todos los DLCs de Dying Light yo creo que un poco pues preparando el terreno para la llegada de Dying Light 2 a principios del año que viene y como ya sabéis es este juego ambientado en un mundo abierto en primera persona con un mundo de zombies con mucho parkour y con una mecánica muy chula que es según el tiempo del día si es de día o si es de noche pues los zombies reaccionan o actúan de una manera muy distinta o más o menos agresiva la verdad es que un juego que en su época estaba muy guay y que si no lo habéis jugado hasta ahora pues yo lo recomiendo sobre todo de cara a estar preparados para la llegada de Dying Light 2 que como digo es cuestión de meses el día 19 llega War Mongrels para PC un juego al que le veo ciertas similitudes a comandos si es un juego de estrategia en tiempo real ambientado en la segunda guerra mundial con cierta fidelidad histórica se basa en historias reales ha trabajado mucho pues el tema de que las armas la ropa etcétera se ajusten a la realidad que tiene como aspecto destacado para los desarrolladores que en vez de centrarse en el frente occidental como suele ser lo habitual en este caso lo hace en el oriental y que pues viéndolo por esa perspectiva isométrica que tiene etcétera sí que es verdad pues que recuerda un poco a comandos también parece un poco como company of heroes veremos a ver qué tal yo la verdad es que le tengo ciertas ganas porque se ve chulo y es un tipo de juego que me mola bastante decías que The Good Life era de las propuestas más originales pero es que Inscription que sale el día 19 para PC es otra de esas que tela un juego de terror de cartas sí es un juego que mezcla terror roguelike y mazos de cartas con una estética súper peculiar porque es como muy retro muy muy pixelada a pesar de que no es exactamente esa la estética que que busca y es una de las apuestas de Devolver Digital con lo cual yo creo que esto ya es una garantía de por lo menos seguirlo de cerco porque ya sabéis que esta editora de juegos independientes no da puntada sin hilo y son una gente que tiene muy buen ojo para ver títulos interesantes que publicar así que habrá habrá que seguirlo de cerca desde luego en la redacción hay dos o tres que van como como locos por probar y otro de corte clásico que sale el día 21 es Disciples Liberation sale para todas las cosas de una generación antiguo generación y PC sí es un juego de fantasía oscura un RPG estratégico con combates por turnos parece bastante estándar la verdad así que bueno más que nada yo creo que este es sobre todo para fans del género porque no parece que vaya a aportar nada especialmente interesante el que sí que a mí me parece que tiene cositas cositas interesantes es Echo Generation que sale para series X, Y, S, One y PC tiene una estética muy chula sí es una estética que mezcla un poco como el rollo pixel con el voxel me recuerda muchísimo al juego este The Tourist que tenía también una estética parecida y en este caso pues es un juego de aventuras con combates por turnos en el cual tiene como cierto rollo Stranger Things porque llevamos pues eso una pandilla de chavales en este caso ha inventado durante los años 90 que se enfrentan pues a monstruos robots etcétera en su pueblo y que bueno tienen que desentrallar un misterio la verdad que pues eso un rollo muy similar al de la serie de Netflix pero la verdad que como dices tú pinta curioso y no pinta mal y el que pinta mal es Resident Evil 4 VR que sale para PC el día 21 digo mal a pasarlo mal ¿no? dices sí, claro o sea bien sí como propio me indica es una edición en realidad virtual del clásico Resident Evil 4 yo creo que quizás la entrega más destacada de la saga de survival horror de Capcom pero veremos a ver qué tal funciona en realidad virtual porque la verdad es que bueno es un juego que ya tiene muchos años que no está pensado para la VR así que a ver qué tal ha salido esta adaptación y The Dark Pictures Anthology House of Ashes llega al día 22 para la nueva generación la nueva generación de PC ¿qué nos puedes contar? pues que es la tercera entrega de la antología de terror de Supermassive que son los creadores de Until Dawn entre otros juegos y que en este caso se ambienta durante la guerra de Irak y mezcla un poco el rollo militar porque lógicamente llevamos a un grupo de soldados americanos que luego se juntan también con unos iraquíes pero que se ven envueltos en un rollo sobrenatural con maldiciones y mitología de la zona porque acaban viéndose atrapados dentro de unas ruinas donde hay como un pequeño un antiguo dios de la zona y que parece que hay una maldición bastante chunga así que es el típico juego de terror tiene ya sabéis que la saga de Supermassive tiene este rollo para jugar con colegas y que lo llaman la noche de terror etcétera y es un juego que yo lo estuve probando en una demo hace un par de meses y está bastante chulo visualmente es bastante espectacular al menos en PC y el rollo este mezclando los militares con el terror la verdad que le sienta bastante bien así que que bastantes ganas de jugarlo perfecto para cuando llegue a finales de mes Halloween bueno según 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 el día 26 tenemos Darkest Dungeon 2 sí la secuela de uno de los grandes roguelikes que se han publicado estos últimos años en PC creo que además es exclusiva temporal de la Epic Games Store y veremos a ver qué novedades trae porque ya os digo que es un género que la verdad es que se ha popularizado mucho en los últimos años pero donde hay una competencia tremenda así que ya no basta solo con el nombre sino que también tiene que aportar novedades se ha visto poquito de él veremos a ver qué tal el día 26 tenemos Iron Harvest Complete Edition versión para Play 5 y series X y S sí versión para para consolas y completa con todos los DLCs como indica su propio nombre de este juego de estrategia en tiempo real que la gran peculiaridad que tiene es que se ambienta en un año 1920 alternativo donde hay pues robots mucho rollo steampunk y visualmente bastante guapo la verdad es que los gráficos y la estética que le han dado está bastante chula así que quien busque un juego de estrategia en tiempo real con una ambientación pues un poco más alejada de lo que estamos acostumbrado así pues este Iron Harvest la verdad que en PC no estaba nada mal veremos a ver qué tal adaptan los controles en consola etcétera pero hay que seguirlo de cerca el día 26 Marvel's Guardians of the Galaxy vienen los superhéroes aquí a a todas las consolas y PC si sale para para todas las plataformas es el juego basado en la en la popular franquicia popular ahora porque realmente antes de las películas era como una cosa como mucho más de nicho pero Guardianes de la Galaxia no es con los al igual que ocurrió en el caso del juego de los Vengadores no es con la imagen de los actores de las películas pero sí que la verdad es que si bien el juego de los Vengadores salió un poco peche peche por no decir que no salió demasiado bien este Guardianes de la Galaxia que está siendo desarrollado por el estudio Eidos Montreal que son la gente que ha trabajado pues por ejemplo en los últimos Deus Ex la verdad es que está saliendo bastante bien y las últimas previos que se hicieron han dejado bastante buen sabor de boca así que seguirlo de cerca si sois amantes de Marvel o si os gustan las aventuras donde se mezcla pues eso el humor la acción en la ciencia ficción y también una banda sonora la verdad bastante espectacular y el día 26 sale también Solar Ash para Play 5 Play 4 y PC otro de estos juegos bonitos que recuerdan también a veces un poquito a Journey si es una aventura con una mezcla con acción y exploración también tiene puzles pero la verdad es que hay que seguirlo muy de cerca porque es el segundo juego que ha desarrollado el estudio Hard Machine que quizás no suene demasiado pero que sí que sonará el juego que crearon o cual se estrenaron que fue Hyper Light Driver en 2016 que es uno de los títulos indies más destacados de los últimos años esta secuela bueno esta secuela no este segundo juego además lo publica Annapurna Interactive que es una distribuidora que la verdad es que está en racha en los últimos dos años así que para amantes de los juegos indies va a seguir muy de cerca sin duda y ojo a Age of Empires 4 que es el día 28 y que es también de estos que muchísima gente espera sí yo de hecho lo metería dentro del saco de los posibles juegos del mes porque desde luego es una franquicia mítica yo creo que en los lanzamientos cuando estuvimos hablando de las remasterizaciones y tal ya hemos hablado que hemos jugado montones de horas a los originales y una cuarta entrega que ya solo por el lavado de cara visual creo que va a ser bastante espectacular la verdad es que Microsoft está trabajando muy duro y está poniendo mucho esfuerzo en esta nueva entrega así que esperemos que sea pues un regreso por todo lo alto de una de las grandes franquicias de la estrategia para PC y vuelve el día 28 otro juego que ya tiene unos años que es Project Zero Maiden of Black Water que sale para Play 5, 6X y S Play 4 One Switch sí es una versión remasterizada de la quinta entrega de la saga Project Zero o Fatal Frame en Japón que había salido para Wii U y bueno como Wii U es una consola que ya sabemos que no tuvo demasiado éxito este Maiden of the Black Water pasó por un poco más desapercibido lo han decidido recuperar para las nuevas consolas y es una aventura de terror con una estética muy de película de terror japonesa y que ya sabéis que tiene la peculiaridad de que es este juego en el cual te enfrentas a fantasmas intentándolos cazar o dañar utilizando una cámara de fotos es un juego que da muchísimo miedo es de estos que igual tenemos que poner a Enrique a jugar en streaming o algo porque se pegaría unos buenos sustos la verdad y otro juego de Ubisoft este mes no solo de Far Cry va a vivir la compañía francesa sino que tenemos también Riders Republic esta original propuesta en la que bueno podemos llevar a los pies unos esquís o unas alas de estas de planear o podemos bajar las montañas de muchas formas si es un juego de deportes extremos la verdad es que es curioso como se le han juntado dos lanzamientos de 8 Ubisoft este mes pero es que ambos juegos habían sido retrasados respecto a su lanzamiento previsto inicial y bueno este Riders Republic como decimos un juego de deportes extremos con mucho colorido en el cual como decías tiene snowboard tiene bicicletas mountain bike tiene también el rollo del parapente este loco o el no parapente no es el wingsuit perdón y bueno veremos a ver qué tal porque la verdad es que Ubisoft cuando la sacas de estos de lo que son sus proyectos más estándar rollo como Park Ryder y Sunscript y tal suele pasar un poco más de esa percibida como pudo ser el caso de Steep el juego de de snowboard que publicaron hace unos años pero la verdad es que con este Riders Republic están apostando bastante fuerte tinta bastante bien y yo desde luego tengo muchas ganas de probarlo además Enrique que lo ha jugado un par de veces me ha dicho que está bastante bastante chulo así que veremos a ver qué tal qué tal le se ha quedado cuando salga a finales de mes y también tenemos Mario Party Superstars que es un juego que ya salió en su día en Nintendo 64 pero que ahora llega Switch con obviamente unos gráficos muy mejorados y varios juegos nuevos sí es una nueva versión para Switch como dices tú con 5 tableros clásicos del juego de la entrega de Nintendo 64 hay un total de 100 minijuegos del resto de la saga y es una opción pues que para jugar en local con amigos un fin de semana cuando vienen a casa en la Switch es la verdad que fantástico es un juego súper divertido con ese encanto especial de Nintendo y con unos minijuegos muy accesibles para todo tipo público así que quien busque una propuesta con la cual disfrutar de una tarde así entretenida con colegas a seguirlo amigos hemos llegado al final de la lista como siempre os decimos que nos digáis abajo cuál es para vosotros el juego del mes y también si nos hemos dejado algún juego pues ya habéis visto que la lista es muy extensa tampoco podían caber todos y seguro que nos podéis ayudar a completarla y si acaso pues actualizaremos esta lista recordad el concurso que tenemos activo en Instant Gaming los links con los descuentos que también tenéis abajo y nada más nos vemos en noviembre que yo creo que también será un mes de estos apretaditos lo es lo es ya te digo que lo es pues eso José muchas gracias un placer como siempre hasta luego Dios ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco la cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro mi expresión es más como de júbilo hacerme miembro sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana ahora les doy dislike siendo VIP que como como que quema más aún ¡BOOM! ¡Gracias! ¡Gracias!